Top 6 Dana Paola realiza sensual baile reto y la critican por vulgar. Hola, les comento que la estrella mexicana Dana Paola compartió un video en el cual se mostró realizando un popular baile de TikTok que han hecho otros famosos como Mauricio Ockman. En dicho baile, Dana Paola se lució con una ajustada blusa de manga larga en color oscuro, pantalones a la cintura y unas gafas encima de su cabeza, las cuales dejó caer tal como se acostumbra en dicho reto. La protagonista de la serie Élite encendió a sus seguidores con sus mejores movimientos de cadera y de manos mientras sacaba la lengua y guiñaba un ojo. Los gestos de la cantante y actriz dieron mucho de qué hablar en redes sociales, donde recibió comentarios de sus fans, quienes halagaron su belleza y su nuevo look con el cabello largo rubio. Pero muchos otros internautas atacaron a la intérprete de Oye Pablo. Hubo quienes señalaron a Dana Paola de ser vulgar y de hacer muecas exageradas. Algunos comentarios que pueden leerse en redes sociales mencionan. Creo que la dama aquí presente no revisa sus videos antes de publicarlos. Si lo hiciera, se daría cuenta de lo ridícula que se ve al hacer esos gestos innecesarios y horribles con su cara. ¡Qué moda tan absurda! Le dio el toque vulgar que nadie le había dado. Que alguien me explique que tienen en la lengua la sacan como perros. ¿Tendrá algún problema con su ojo? La cara de Dana, pero gracias a ella hice mi TikTok. La estrella de 24 años se ha convertido en una de las reinas de la plataforma TikTok, donde suele enamorar y conquistar a sus fans con sus clips en los que se muestra bailando. Dana Paola también ha estado en boca de todos debido a varias controversias que han circulado en redes sociales, ya que fue involucrada en la ruptura amorosa de los cantantes Sebastián Yatra y Tini Stoessel, pues se dijo que ella habría sido la tercera en discordia. La cantante ha negado categóricamente estas teorías, pero lo cierto es que su vida amorosa siempre ha sido un tema que ha llamado la atención, pues la actriz es muy privada sobre sus asuntos sentimentales y además ha asegurado tener mala suerte en el amor. Las experiencias de la cantante han inspirado sus temas como Oye Pablo, Mala Fama o Sodio, los cuales han tenido mucho éxito. Algunas de sus exparejas confirmadas son Roger González y Eleazar Gómez, aunque también fue relacionada con su coestrella de la serie de Netflix Élite Jorge López. Y bien, ¿qué piensas de ese video de Dana Paola? ¿Crees que merece los ataques que ha recibido? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.